Yo quiero moverte ¿Quién lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Quiero conocerte Saber cómo tú eres Eres todo lo que quiero Y lo que soñé Necesite Mi anhelo Eres tú Yo quiero moverte ¿Quién lo hace? Solo quiero amarte Eres mi deseo Yo quiero tocarte Sentirte Quiero conocerte Saber cómo tú eres Eres todo lo que quiero Oír lo que soñé Necesite Mi anhelo Eres tú Lo que soñé Lo que soñé Necesite Mi anhelo Eres tú Tú eres nuestro mayor anhelo Señor Señor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo A ti Yo te amo 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 A ti Lo que soñé Lo que soñé Necesite Mi anhelo Eres tú Lo que soñé Lo que soñé Necesite Mi anhelo Eres tú Eres tú Mi anhelo Eres tú Gracias.